Ayer se cumplía el aniversario del final de la Primera Guerra Mundial, no del armisticio sino del final, 11 de noviembre de 1918, así que ya os podéis imaginar de qué va el vídeo de hoy. La Primera Guerra Mundial también fue conocida como la Gran Guerra, la Guerra de las Naciones y la Guerra para terminar con todas las guerras. Se libró entre 1914 y 1918 en todos los océanos y en casi todos los continentes. Sin embargo, la mayor parte de la lucha tuvo lugar en Europa. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de junio de 1914, cuando un terrorista serbio disparó y mató al archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austro-húngaro, y a su esposa. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Rusia y Francia se pusieron del lado de Serbia, y Alemania apoyó a Austria-Hungría. Otros países de todo el mundo pronto se vieron envueltos en la lucha, y la Primera Guerra Mundial terminó oficialmente cuatro años después, el 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial es el sexto conflicto más mortífero en la historia mundial. La Piscina de la Paz es un lago de 12 metros de profundidad cerca de Mesines, en Bélgica. Llena un cráter creado en 1917, cuando los británicos detonaron una mina que contenía 45 toneladas de explosivos. Los Harlem Hellfighters, que seguramente conozcáis si habéis jugado al Battlefield I, fueron una de las pocas unidades afroamericanas que vieron las líneas del frente. Por sus extraordinarios actos de heroísmo, estos soldados recibieron la Croix de Guerre francesa, una medalla otorgada a los soldados de los países aliados, por su valentía en combate. Sin embargo, en los Estados Unidos, sus actos fueron ignorados en gran medida. Más de 200.000 afroamericanos sirvieron en la Primera Guerra Mundial, pero sólo alrededor del 11% de ellos estaba en las fuerzas de combate. El resto se colocó en unidades de trabajo, construyendo caminos y cavando zanjas. Sirvieron en divisiones segregadas, la 92 y la 93, y entrenaron por separado. Y aunque el gobierno de Estados Unidos no otorgó la ciudadanía a los nativos americanos hasta 1924, casi 13.000 de ellos sirvieron en la Primera Guerra Mundial. El autor británico T.E. Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia, trabajó para la inteligencia aliada en Oriente Medio. También dirigió una revuelta árabe contra el Imperio Otomano y escribió sobre ello en su libro Los Siete Pilares de la Sabiduría. Los alemanes eran expertos en interceptar y resolver códigos aliados. Los alemanes también capturaron uno de cada cuatro mensajeros de papel. Sin embargo, cuando un comandante estadounidense utilizó a miembros de la tribu Choctaw, de la unidad de la Guardia Nacional de Oklahoma, utilizaron su lenguaje completo y desconocido para los alemanes que no pudieron traducir. La Primera Guerra Mundial trajo una nueva era de guerra. El desarrollo más significativo fue el poder aéreo, que puso a los civiles en la línea de fuego. Para 1918 estaba claro que los días de la caballería como fuerza de combate realista habían terminado, y los tanques anunciaron una nueva era de guerra ofensiva. Finalmente, la táctica Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial surgió de la ofensiva aliada final de 1918 en la que los tanques, aviones, artillería y personal fueron cuidadosamente coordinados. El colapso del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial ayudó a los aliados a extender su influencia en el Medio Oriente. Siria, Jordania, Irak y Palestina fueron declarados mandatos bajo la Sociedad de Naciones. Francia esencialmente tomó el control de Siria y Gran Bretaña tomó el control de los tres mandatos restantes. Más de 65 millones de hombres de 30 países lucharon en la Primera Guerra Mundial con casi 10 millones de muertos, y los aliados perdieron alrededor de 6 millones de soldados y los poderes centrales perdieron los otros cuatro. Casi dos tercios de las muertes militares en la Primera Guerra Mundial fueron en batalla. En conflictos anteriores, la mayoría de las muertes se debían a enfermedades. Los tanques se llamaron inicialmente barcos terrestres. Sin embargo, en un intento de disfrazarlos como tanques de almacenamiento de agua en lugar de armas, los británicos decidieron nombrarlos en código como tanques. Little Willy fue el primer tanque prototipo en la Primera Guerra Mundial. Construido en 1915, llevaba una tripulación de tres personas y podía viajar a una velocidad de hasta 4,8 kilómetros por hora o 3 millas por hora. Durante la Primera Guerra Mundial, los tanques británicos se clasificaron inicialmente como machos o hembras. Los tanques masculinos tenían cañones, mientras que los femeninos tenían ametralladoras pesadas. La batalla de Verdun fue la batalla más larga de la guerra. Se prolongó durante más de 300 días entre febrero y diciembre de 1916 y sólo en esta batalla, Alemania y Francia perdieron casi un millón de vidas. El bombardeo de artillería y las minas crearon un ruido enorme. En 1917, los explosivos detonados debajo de las líneas alemanas en Ypres en Bélgica se pudieron escuchar en Londres a 220 kilómetros de distancia. El joven Winston Churchill renunció a su cargo en 1916. Su campaña fallida de Gallipoli obligó al primer lord del almirantazgo británico a renunciar y aceptar una asignación en un batallón francés. El piloto de combate más exitoso de toda la guerra fue el piloto de combate alemán Manfred Albrecht Freijer von Richthofen, o el varón rojo. Derribó 80 aviones, más que cualquier otro piloto de la Primera Guerra Mundial, y murió tras ser derribado cerca de Amiens. El francés René Fonck fue el piloto de caza más exitoso de los aliados, derribando a 75 aviones enemigos. Durante la Primera Guerra Mundial, los perros fueron utilizados como mensajeros y llevaron órdenes al frente en cápsulas adheridas a sus cuerpos. También se utilizaron perros para colocar cables de telégrafo. Big Bertha fue un obús de 48 toneladas utilizado por los alemanes. Lleva el nombre de la esposa de su diseñador, Gustav Krupp, y podía disparar un proyectil de 930 kilos a una distancia de 15 kilómetros. Una tripulación de 200 hombres tardaba seis horas o más en ensamblarlo, y Alemania tenía 13 de estas enormes armas. El segundo teniente francés, Alfred Joubert, escribió en su diario sobre la Primera Guerra Mundial, justo antes de morir, que la humanidad está loca, debe estar loca para hacer lo que está haciendo. ¿Qué masacre? ¿Qué escenas de horror y matanza? No encuentro palabras para traducir mis impresiones. El infierno no puede ser tan terrible. Los hombres están locos. El eslogan de la campaña de Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, para su segundo mandato fue «Él nos mantuvo fuera de la guerra». Aproximadamente un mes después de asumir el cargo, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917 y se unió a la Primera Guerra Mundial durante el último año y medio. Las tropas estadounidenses liberaron su primera batalla en la Primera Guerra Mundial el 2 de noviembre de 1917 en las trincheras de Barcele-Mont en Francia. Y algunos estadounidenses no estuvieron de acuerdo con la negativa inicial de Estados Unidos a participar en la guerra, por lo que se unieron a la Legión Extranjera Francesa o al ejército británico o canadiense. Un grupo de pilotos estadounidenses formó la Lafayette Esquadrille, que formaba parte de la Fuerza Aérea Francesa y se convirtió en una de las principales unidades de combate en el Frente Occidental. La red de trincheras de la Primera Guerra Mundial se extendía aproximadamente 40.200 kilómetros desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Y esa área era conocida como el Frente Occidental. A principios de 1917, los criptógrafos británicos descifraron un telegrama del secretario de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmerman, al ministro de Alemania en México. El mensaje animaba a México a invadir territorio estadounidense. Los británicos lo mantuvieron en secreto durante más de un mes. Querían mostrárselo a los Estados Unidos en el momento adecuado para traerlos a la guerra de su lado. Durante la Primera Guerra Mundial se calcula que la gripe española causó alrededor de un tercio del total de las muertes militares. Para aumentar el tamaño del ejército de los Estados Unidos durante la guerra, el Congreso aprobó la Ley de Servicio Selectivo, que también se conocía como reclutamiento, y lo hicieron en mayo de 1917. Al final de la guerra se reclutaron 2,7 millones de hombres y otros 1,3 millones se ofrecieron como voluntarios. Durante la Primera Guerra Mundial las personas de ascendencia alemana eran sospechosas en los Estados Unidos. Algunas protestas contra los alemanes fueron incluso violentas. La quema de libros alemanes, la matanza de perros pastores alemanes e incluso el asesinato de un germano estadounidense. Herbert Hoover, quien se convertiría en presidente de los Estados Unidos en 1929, fue nombrado administrador de alimentos. Su trabajo consistía en proporcionar alimentos al ejército de los Estados Unidos y sus aliados. Animó a la gente a plantar jardines de la victoria o jardines personales. Y más de 20 millones de estadounidenses plantaron sus propios jardines y el consumo de alimentos en los Estados Unidos disminuyó en un 15%. Cuatro imperios se derrumbaron después de la Primera Guerra Mundial. El otomano, el austrohúngaro, el alemán y el ruso. Si bien el primer submarino militar llamado Turtel fue utilizado por primera vez por el ejército continental durante la Revolución Americana, los submarinos solo tuvieron un gran impacto militar durante la Primera Guerra Mundial cuando Alemania lanzó su flota. Sus submarinos permanecieron en su mayoría en la superficie y se sumergían solo para atacar barcos con torpedos. La guerra submarina indiscriminada de Alemania fue una de las primeras razones por las que los Estados Unidos terminaron por unirse a la guerra. El grupo terrorista responsable del asesinato de Franz Ferdinand que desencadenó la guerra se llamaba Mano Negra y tenía su base en Sarajevo. Rusia movilizó 12 millones de soldados durante la guerra convirtiéndose en el ejército más grande. Más de tres cuartos murieron resultaron heridos o desaparecieron en acción. Durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 274 submarinos alemanes hundieron 6.596 barcos. Los cinco submarinos más exitosos fueron el U-35 con 224 el U-39 con 154 el U-38 con 137 el U-34 con 121 y el U-33 con 84. La mayoría de estos fueron hundidos cerca de la costa particularmente en el canal de la Mancha. El conflicto ayudó a la emancipación de la mujer. Las mujeres asumieron muchos trabajos tradicionalmente masculinos y demostraron que podían desempeñarlos tan bien como los hombres. En 1918 la mayoría de las mujeres mayores de 30 años pudieron votar en las elecciones parlamentarias británicas. Dos años más tarde la enmienda 19 otorgó el voto a las mujeres estadounidenses aunque en algunos estados del sur las mujeres afroamericanas no pudieron ejercer libremente su derecho al voto hasta bien entrada la década de los 60. Las trincheras alemanas contrastaban marcadamente con las trincheras británicas. Las trincheras alemanas se construyeron para durar e incluían incluso literas muebles armarios tanques de agua grifos luces eléctricas y timbres. Francia no Alemania fue el primer país en usar gas contra las tropas enemigas. En agosto de 1914 dispararon las primeras granadas de gas lacrimógeno compuesto de bromuro de xililo contra los alemanes. En enero de 1915 Alemania utilizó por primera vez gas lacrimógeno contra los rusos pero el gas se convirtió en líquido en el aire frío. En abril de 1915 los alemanes fueron los primeros en utilizar cloro gaseoso o venenoso. Se calcula que durante el conflicto los alemanes liberaron alrededor de 68.000 toneladas de gas y los británicos y franceses liberaron 51.000 toneladas. Durante la guerra se utilizaron aproximadamente 30 gases venenosos diferentes. Para 1918 las máscaras antigas con respiradores con filtro generalmente brindaban una protección efectiva y al final de la guerra muchos países firmaron tratados prohibiendo las armas químicas. A lo largo del conflicto Estados Unidos envió alrededor de 7,5 millones de toneladas de suministros a Francia para apoyar el esfuerzo aliado. Eso incluía 70.000 caballos o mulas así como 50.000 camiones 27.000 vagones de carga y 1.800 locomotoras. La primera guerra mundial introdujo el uso generalizado de la ametralladora. Un arma que Hiram Maxim patentó en los Estados Unidos en 1884. La Maxim pesaba alrededor de 100 libras y se enfriaba con agua. Podía disparar alrededor de 450 o 600 disparos por minuto. La mayoría de las ametralladoras utilizadas en la primera guerra mundial se basaron en el diseño de Maxim. El término pelea de perros o dog fighting se originó durante la primera guerra mundial. El piloto tenía que apagar el motor del avión de vez en cuando para que no se detuviera cuando el avión giraba rápidamente en el aire. Cuando un piloto reiniciaba su motor en el aire sonaba como perros ladrando. Durante la participación de Estados Unidos en la guerra más de 75.000 personas dieron alrededor de 7,5 millones de discursos a favor de la guerra en salas de cine y otros lugares públicos a un público total de alrededor de 314,5 millones de personas. Las hello girls como las llamaban los soldados estadounidenses eran mujeres americanas que servían como operadoras telefónicas para las fuerzas de Pershing en Europa. Estas mujeres hablaban francés e inglés con fluidez y fueron capacitadas especialmente por la American Telephone and Telegraph Company. En 1979 el ejército de los Estados Unidos finalmente otorgó medallas de guerra y beneficios para las veteranas de las pocas hello girls que aún vivían. Durante la primera guerra mundial las hamburguesas estadounidenses llamadas así por la ciudad alemana de Hamburgo pasaron a llamarse bistec salisbury. Las salchichas de frankfurt que recibían su nombre de la ciudad de frankfurt en alemania empezaron a llamarse salchichas de la libertad y los perritos calientes hot dogs se convirtieron en perros de la libertad. Las escuelas dejaron de enseñar alemán e incluso se quemaron libros en alemán. Millones de soldados sufrieron shock de guerra o como lo llamamos ahora trastorno de estrés postraumático debido a los horrores de la guerra de trincheras. Los hombres conmocionados a menudo no podían dormir, dejaban de hablar y se retorcían incontrolablemente. Mientras que algunos soldados se recuperaron, otros sufrieron por el resto de sus vidas. Hubo más de 35 millones de bajas civiles y soldados en la primera guerra mundial, más de 15 millones murieron y 20 millones resultaron heridos. Más de 500 mil palomas llevaron mensajes entre el cuartel general y el frente. Grupos de palomas entrenadas para regresar al frente fueron lanzadas en paracaídas en áreas ocupadas y mantenidas allí hasta que los soldados tuvieran mensajes para enviar de regreso. En la víspera de navidad de 1914 los soldados de ambos lados del frente occidental se cantaron villancicos. El día de navidad tropas a lo largo de dos tercios del frente declararon una tregua. En algunos lugares la tregua duró una semana. Un año más tarde se ordenó a los centinelas de ambos lados que dispararan a cualquiera que intentara repetir la actuación. Edith Cable fue una enfermera británica que salvó a soldados de todos los bandos y cuando ayudó a 200 soldados aliados a escapar de la Bélgica ocupada por los alemanes estos la arrestaron y la ejecutaron. Su muerte ayudó a que la opinión mundial se volviese contra Alemania. Margarita Selle también conocida como Matahari fue una bailarina exótica holandesa acusada de ser una agente doble aunque siempre negó ser una espía los franceses la ejecutaron en 1917. El estadounidense más condecorado de la Primera Guerra Mundial fue Alvin Cullum York York dirigió un ataque contra un nido de armas alemán tomó 32 ametralladoras mató a 28 soldados enemigos y capturó a 132 más regresó a casa con una medalla de honor un ascenso a sargento la croatia francesa y un regalo de 400 acres de tierra de cultivo La mayor pérdida de vidas en la historia del ejército británico ocurrió durante la batalla de Somme cuando los británicos sufrieron 60.000 bajas en un solo día más hombres británicos murieron en esa batalla de la Primera Guerra Mundial que los que perdieron los Estados Unidos de todas sus fuerzas armadas y la Guardia Nacional combinadas La Primera Guerra Mundial transformó a los Estados Unidos en la mayor potencia militar del mundo Aunque Alemania pudo haber forzado la mano de las potencias europeas en el verano de 1914 no provocó la guerra Alemania no fue responsable de crear la atmósfera en la que la guerra fuese una probabilidad La Primera Guerra Mundial estalló en un contexto de rivalidad entre las grandes potencias del mundo incluidos el Imperio Británico Alemania Francia Rusia Austria Hungría Italia el Imperio Otomano y también Japón Los 40 años anteriores se caracterizaron por un creciente nacionalismo imperialismo militarismo y varias alianzas El conflicto ayudó a fortalecer el poder del gobierno central en los Estados Unidos y Europa lo que significó que el liberalismo del siglo XIX que enfatizaba la responsabilidad individual desapareció De hecho se cree que uno de los principales legados de la guerra es el poder duradero del Estado sobre sus ciudadanos así como el aumento de las sospechas de la gente sobre los grupos minoritarios después de la primera guerra mundial el liderazgo del imperio británico en la economía mundial desapareció tenía enormes deudas alto desempleo y lento crecimiento Francia también sufrió la mayoría de los préstamos que había hecho a la Rusia zarista nunca fueron devueltos la inflación era galopante y gran parte del país estaba en ruinas la literatura posterior a la primera guerra mundial incluye in Flanders Fields John McRae The Wasteland de T.S. Elliot A Farewell to Arms de Ernest Hemingway All Quiet on the Western Front de Eric María Remarque y el trágico poema de Wilfred Owen Himno para la juventud condenada El conflicto ayudó a acelerar ciertos avances médicos Los médicos aprendieron un mejor manejo de las heridas y la colocación de los huesos Harold Gillis médico inglés fue pionero en la cirugía de injertos de piel La gran cantidad de personas que necesitaban atención médica ayudó a enseñar a los médicos y enfermeras las ventajas de la especialización y la gestión profesional La primera guerra mundial fue el catalizador que transformó a Rusia en la unión de la república socialista soviética fue la creación del primer estado comunista del mundo y marcó el comienzo de una nueva fase en la historia mundial los historiadores señalan que esta fue la consecuencia más sorprendente importante de la guerra el tratado de Versalles declaró que Alemania había comenzado la primera guerra mundial devolvió Alsacia y Lorena a Francia Polonia recogió territorio alemán en el este y otros territorios fueron entregados a Bélgica y Lituania el tratado también transfirió el área de Hulshin de la Alta Silesia a Checoslovaquia la parte oriental de la Alta Silesia fue asignada a Polonia la Baja Silesia mientras tanto quedó enteramente en manos de Alemania el puerto báltico clave de Danzig la región industrial de la cuenca del Zar y Renania de importancia estratégica también fueron tomados Alemania sus fuerzas armadas estaban estrictamente limitadas y sus colonias se convirtieron en mandatos de la sociedad de naciones un comité de reparaciones de 1921 decidió que Alemania debería pagar 33.000 millones en compensación a los aliados por el daño que causó el tratado dejó Alemania humillada y empobrecida sentando las bases para la segunda guerra mundial este tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919 los participantes se llenaron de esperanza con este tratado e incluso llamaron a la primera guerra mundial la guerra para poner fin a todas las guerras un joven Adolfo en Alemania antes de convertirse en el líder del tercer reich y desencadenar la segunda guerra mundial Adolfo fue un joven soldado que luchó en las trincheras de la primera guerra mundial sirvió en el ejército alemán y participó en varias batallas importantes a pesar de estar expuesto a situaciones de extremo peligro sobrevivió la guerra durante ese periodo fue herido en dos ocasiones y galardonado con la cruz de hierro por su valentía en combate estas experiencias en el frente influirían profundamente en su visión del mundo y en su posterior ascenso al poder las comunicaciones los teléfonos estuvieron presentes en diferentes unidades pero presentaban un problema los cables las trincheras eran el único lugar para conectarlos y con frecuencia se veían afectados por los ataques por ello tiraban de métodos más rústicos signos espejos banderas de distintos colores lámparas o cohetes entre las distintas líneas de trinchera y por supuesto los corredores soldados que portaban de un lado a otro la información necesaria hubo deserciones en todos los ejércitos pero más bien minoritarias aunque en el caso ruso fueron batallones enteros los que huyeron de la contienda los rusos llegaron a la gran guerra con una preparación y una moral mucho más baja que el resto los oficiales eran aristócratas en un sentido mucho más acentuado y trataban a los soldados como carnaza pero no fueron los únicos en el caso alemán se acentuaron durante los últimos meses de la contienda en 1918 y si hablamos de Francia hay que destacar el motín de la primavera del 17 numerosos regimientos se negaron a obedecer órdenes la elevada cifra de muertes en acciones inútiles y sin sentido sumadas a la miserable condición en la que se encontraban en las trincheras les llevó a tomar esa decisión el kaiser guillermo y su intento de secuestro ante situaciones desesperadas medidas desesperadas el diseñador de aviones william christmas convenció al gobierno de eeuu para financiar un avión destinado al rapto del kaiser guillermo le proporcionaron 100.000 dólares y gracias a este aeroplano denominado bullet christmas pretendía penetrar en alemania capturar al monarca germano y escapar pero la guerra terminó y el avión no estaba listo fue en diciembre de 1918 cuando el bullet realizó su primer vuelo y el experimento no pudo ser más excepcionante cuando el aparato intentó levantar el vuelo las alas se desprendieron del fuselaje y lo que quedaba del avión se estrelló el número 11 casualidad o no la paz se firmó a las 11 horas del día 11 del mes 11 pero hubo disparos hasta el final dos minutos antes de finalizar la guerra el soldado canadiense George Price murió de un disparo efectuado por un francotirador alemán destino quiso que fuese enterrado en el cementerio de Saint-Cyphorien donde están también los restos del primer soldado británico muerto en guerra John Parr el 21 de agosto de 1914 los uniformes los uniformes de ambos bandos evolucionaron y en muchos casos cambiaron también se introdujeron las primeras prendas con camuflaje la progresiva simplificación de los uniformes no era sólo para hacerlos más prácticos sino para favorecer la producción masiva de los mismos hicieron desaparecer la pompa y el esplendor de los uniformes de los ejércitos del verano de 1914 y el último el soldado desconocido una vez finalizada la gran guerra casi todos los países combatientes escogieron a un soldado anónimo de nombre desconocido para alzar un monumento como homenaje se trata de un acto simbólico donde se da sepultura a los caídos que nunca pudieron ser identificados y enterrados en el Reino Unido se encuentra en la abadía de Westminster en Francia bajo el arco del triunfo en Alemania la tumba del soldado desconocido es una antigua casa llamada Noiwag en la calle Unter den Linden en Berlín en la calle en la calle Gracias. 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 Gracias.